Es la primera carrera de 13 que vamos a ganar. Cinco de unero, yo soy poco de chismosa decirles de 13, cinco de unero generos. No saben que son bien con esta carrera. ¿A qué me pisa? 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 La cura era algo diferente, me pisa. Con la cura era algo diferente, no le agarró. y vamos a encasarnos y vamos a encasarnos y vamos a encasarnos no me alcanza esto es todo muy increíble esto de este yo me llamo de los padres por favor y en donde yo estoy tranquilo siempre le pones no me llamo de los padres yo me llamo de los padres el de los padres por favor el de los padres por favor yo lo he visto en el lado de este el de los 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡NoWación! ¡No, no! ¡Quítense! ¡Eeeeh! ¿No? ¿Por qué está amargado? ¡Jajaja! Ah, se graban que se abre el tránsito Se graban amargo Se abrió un tránsito punto Oye, el agua que está bajando ahí está limpio No está limpio No está limpio No, no está limpio Ah, qué bueno que se abrieron porque la verdad no dejaban ver Me dijo que se abrió Sí, porque no dejaban ver No, no me dejaban ver Ahorita el venado Donde ya sienta ya más aquí Me voy a comprar un tránsito para meter Ajá, me terminé ya para ya le voy a meter Más de fuego Vamos a ver Aquí está el lado de la boca Vamos a ver Vamos a ver ¡Eeeeh! ¡Cuidado! ¡Qué chido, eh! ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeh! ¡Eeeeh! ¡A la puerta ya sabe! ¡Eeeeh! 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 se conectaron y vieron corriendo junto ya no hay labios ya se acabaron la madre ponle pena son los federales 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 E-E-E-P Igual va a terminar con camacho, no? E-E-E Igual va a terminar con camacho E-E-E Va a terminar con camacho E-E-E E-E Ahí termina igual ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tú me lo convencieron? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuando dijo sí? Cuando quiso decir no, vamos para arriba ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Se ven que va a durar? Ya me dio sal de tantas camas ¡A ver! ¿Para qué? El tercer lugar se va a llevar $50,000 a una tarde, ¿bien? No, 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 no. Nos llevamos $5000 a la Catóna Entonces, entre todo... Oye, en Puebla, en Maratón, se hizo dos horas... ¿Catorce? Ah, sí, sí, sí. Ah, pero están locos. Si, no. Yo me hago una hora cincuenta y ocho veintiuno. Ya, estamos frente a esto. Presa Internacional. Presa Internacional, diré. Ya dejaron al de Tlaxcala y al de Nabo. Al de Nabo, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Pero el otro también, el del Garito, hace Tlaxcala. No, no, no. Es Tlaxcala. El tercero es este guacanero, ¿verdad? El tercero es este guacanero, ¿verdad? El tercero es este guacanero, ¿verdad? Ajá, dice que es el guacanero. 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 A ver, espera, te van a preguntarme. El primero, el que venía en primer lugar. ¿Llego a abrir? Ajá, es el guacanero. Nada más que entrena a Rodolfo Gómez. ¿Dónde? ¿Dónde entrena? ¿Dónde entrena? Que vaya a chumbar a los ochenta. A ver, que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Elle! ¡Dale ya! ¡Dale, a ver... ¡Dale! ¡Dale, ya! ¡��� Clerción! ¡Dale ya! ¡Dale reto! ¡Dale vamos! ¡Sal 10! ¡Sí, no sé! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Si hubiera pasado adelante ¿no? ¡Alejimos! ¡Adelante! Nos vemos! Que le brinque, no? Si, que le brinque. Pero al final de toda esta carrera, los ganadores vienen a hacer... Ah, que aquí vienen! No! Que aquí vienen! Es que nos va a prender lo de la gana! Es para ver si ven a la otra! Ah, ahorita no te bajó por la otra! No! Aquí es tu gana! Ahorita tu donde vende? Por el sec? Por el sec por ahi! Yo vendia por la gasolinera! Ah! Pero la de ahi! De donde está el lupa? Ah! Porque en la Guadalupana el me dejó por 6 minutos! Te ganó? Por 6 minutos! Y luego el que viene adelante! Esa es la experiencia que he encontrado mi vocación! Ah! Ah! Si no iba yo a subir si corría 13! Ah! Pero el amarillo ya aceleró! Ya! No! 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 ! No! 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 pero al final llegamos al seminario y vamos a celebrar pero representa Puebla Acabo de bailear a alguien Míralo Míralo Por si los puestos son buenos Hey Dile que te quiera agua Al 8 Al 8? Córrele viejo Aquí hay agua Que nos alcance Acelérale Acelerale 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 Estas estrellas Son de que hemos sido campeones Acelerale 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 Los humanos Saludenos y eso que hacen ahí arriba las patrullas ¡eh! ¡no, no! ¡más ni nada menos que los otros! ¡vamos! 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 ¡saluden! 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 ¡ah! y los etiquetan! ¡y los etiquetan! ¡ahí los etiquetan! ¡porrido! ¡corta! ¡corta! ¡a los rigurosos! ¡ya van canchados! el que iba en el primer lugar ya se quedó ya bailó eso ya no, ya no no creo que cierre fuerte pero la verdad el venado se va a llevar el cuarto lugar tercero o segundo tercero tercero no es mucho porque el venado le mete de bajada y la que irá de bajada se los va a llevar ¡ah no! que no se los lleve que entre él se los va a llevar se los va a llevar cargando a los dos todo mi estilo todo mi estilo todo mi estilo todo el seminario pero baja igual por acá no, baja por la independencia que va a bajar por independencia que va a bajar por independencia se los va a bajar por la chica ¿quién me hizo? nada más yo las agarro ahora, ahora que pasó ahora que te dijo yo acabo de decirlo como nombre pero ahora es una mujer ahora porque eres una mujer yo pensé que iba a ser infiel y no le enseñan me acuerdo que hay un paletazo aquí cállate ya salió el peine 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 se volvió a salir pero... bueno, no tiene tu ojo que la fe va a tirar va a tirar iban aquí iban a los campeones 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 ya se cansaron nosotros estamos de relevo ya se cansaron y se lo subieron es la barredora les queríamos dar chance es la barredora de los 5 kilómetros se van a atropellar ese tipo les doy les doy hagan señas les doy les doy no veo ahora viejo Uy, el cabal de las largas. ¡Lo veo! ¡No veo! Otro prende su paro sin porcentaje. Me van en el cinturón. Así todos así, ¿no? Pero por eso. Pues a todos... Que te escuchen los caballos. ¡Ya no sé! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Acabo su martirio, señores! ¡Sí! ¡Ya viene lo bueno! ¡Ya viene lo bueno! ¡Lo bueno! Aquí el venado se va. Aquí el venado se va. Aquí el venado se va. Se va a soltar el venado. ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo al venado! ¡Súbate, súbate! ¡Díjense! ¡Vamoooos! Ya se van dejando. Es que ya no se quieren. ¡Aven los comentarios, por favor! ¡Ya fuente! ¡No voy para la derecha! ¡Gira a la izquierda! ¡Rebas, acelera! ¡Pero es el del lado derecho! ¡Si te confiesa y ya valió todo eso! ¡No quiere esta medalla! ¡Mientras que el poli se pone a practicar con el de la camioneta! ¡La grandeza de sus colores! ¡No! ¡Los juntos lunes llevan la delantera! ¡Los juntos lunes llevan la delantera! ¡No hay que nos pare esos muchachos! ¡Jajaja! ¡Los juntos lunes llevan la delantera! ¡Los juntos lunes llevan la delantera! ¡Qué bárbaros! ¡No vemos nada! ¡Los juntos lunes! ¡Que se pasa del otro lado, ¿no? ¡Sí, del otro lado! ¡Ladito, ladito! ¡A la hidratación! ¡Ladito, ladito! ¡Ladito, ladito! ¡Ladito, ladito! ¡Ladito, ladito! ¡No vuelve, no! ¡No lo hacen! ¡Y ni la agarran! ¡Ahí está la hidratación! ¡Ladito, ladito! ¡Ladito, ladito! ¡Que se meten al aukité! ¡No se lo meten a un tequiler! ¡Los juntos lunes llevan! ¡Los dos lees un tequilita! ¡Diles, que no lo van a agarrar! ¡Cuándo han hecho super, edito! ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Nos huelejando a todo! ¡Qué! ¡Ladito, padre! ¡Ladito, ladito! ¿Eso es chiquito? No es chiquita por mi cuando ya empezó Unos 5 años me vas a ir ahí ¿Cuántos años voy a ir? Tome el deseo a Colli Saludos Colli, saludos ¡Hola Colli! ¡Colli! 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 Un 4 o 1 Un 1 Un 3 Una 3 Un 1 Un 1 5 Un 1 Un 2 No Un 1 Un 2 ¿Dónde doblan? De la patrulla No, es que el avión es coltante No, ya no, eh Yo digo que lleno de la campa O si no es que nosotros somos tías ¿Quieres que ya les alcanza? Vean, pasos a la 420-38 Para J Ah, estoy corredor cuadrado sobre los dos No, no, no 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 Lo vamos a camortigua ¿Verdad? Lo vamos a camortigua Ahí ya se abrió un poquito ya Ahí está ahí Camacho 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 Vamos a arder Ángel Vágete ¿Dónde lo hacen? El griego El venado El venado ya se tendría que ruido, ¿no? Sí ¿Venado? No, no Ah creo que si eh ¿Ves nadie le pedía traigo? No, 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 es faltante eh Ahorita leyes a los faltados No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira que viene hasta allá atrás Ahí se lo ganamos, ¿no? Ah, anda, anda Pero si ya empezó a salir Ahí está el rato ¡Ah! ¡Ese es lo que no! ¿Qué? ¡Runer! 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 ¡Ah! 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 debe que se meta, no? acelerale que va a tardar soy famoso va a tardar a 4 veces 38 ahora como que se... ahora como que se estropea 28 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 14 14 15 15 SOос 150 15 16 15 15 14 15 15 15 15 15 16 17 18 de lo que ganemos lo vengo grabando no por algo, lo entreno pero ya está bien pegando ya no nos alcanza el venado no, lo sacó como 400 metros se les quedó un poquito más ¡Runer! 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 ¡Tocame los chilaquiles, Gloria! ¡Tocame los chilaquiles, Gloria! ¡Runer! 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 ¡Run ¡Ada 4a 20a 38a jajaja! ¡Ada 4a 20a 38! ¡Ada 4a 20a 38! ¡Ada 4a 20a 38! RUNER! 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 Bien. Pero luego a bajar por la tos. Ya que se pasa, calla ese. Me voy a fijar en el que van a estar. Pero por favor, me voy a dejar. No hay ni temaje. No hay ni temaje, no hay ni temaje. ¿Ya había reposado el de la placa? No. ¿Ayúdame? Yo vine acelerando también. ¿Aúdame? No hay ni temaje. Para ir a salir, no? Sí. ¡Usted está en la estruinca, ano! ¿Y usted es del amacabajo? No hay ni temaje. ¡No hay el estruinca! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 también y 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